Miren, estamos a punto de dejar la víbora chillando, porque yo no soy dueño de la verdad absoluta y siempre le he dicho a usted, no me crea ni a mí a ojos cerrados. ¿Qué está pasando en Coahuila? Bueno, pues lo que viene a continuación tampoco se lo vaya a creer a ojos cerrados. Le agradezco mucho a dos amigos, que son youtubers, que son gente comprometida con la gente de a pie, que nos pueden también ayudar a tener claridad de lo que está pasando allá, o por lo menos debatir sin censura. Le agradezco mucho al querido Carlos Federico de Conexión MX, que esté con nosotros como ha estado por muchos años y te agradezco mucho, Carlos, porque sé que a lo mejor podemos chocar con nuestras visiones, pero siempre con el respeto y con la claridad de que nos mueve la gente, la gente de a pie. ¿Cómo estás, querido Carlos? Carlos. Muy bien, Vicente Serrano, y muchas gracias por invitarme a tu programa, a tus órdenes. Gracias, el querido Carlos Federico Hernández Pérez, y también ya llegó, a quien respeto y admiro, don Albino Córdoba, del canal ACM, canal 54, a quien tengo mucho que no lo veo en las mañaneras. Querido Albino, también te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? A ver si tenemos por ahí a don Albino, me dicen que por cuestiones de conexión creo que salió del sistema. Ahí está, ese don Albino, ¿cómo andas? ¿Qué pasó con ustedes? Oye, y este pelón que está ahí aquí, ¿qué pasó contigo, Carlos? ¿Cómo estás, Vicente, querido amigo? Feliz año a los dos. Gracias, gracias. Oigan, a ver, déjenme poner sobre la mesa. ¿Qué caramba se está pasando en Coahuila? Ustedes están allá, en el norte del país, yo me paso más tiempo o en Sonora, o acá en la Ciudad de México, y no quiero que la gente vaya a pensar que una opinión de tu servidor es una imposición, ¿no? Pero sí creo que hoy el presidente fue el que dejó la víbora chillada. Ni el adiós me dio, me mandó un papel, y no quiero que vayan a andar haciendo campaña con mi nombre, y yo respaldo al ganador del método que yo propongo desde siempre. O sea, más claro ni el agua. Pero eso no quiere decir que se demerita el trabajo que hizo Ricardo Mejía Verdeja como subsecretario de Seguridad, que fue muy eficaz, era hombre de muchas confianzas del presidente, yo creo que por eso le dolió más que se fuera por la puerta de atrás y ni siquiera se haya despedido de él, que tampoco cerremos los ojos ante los desplantes, los resbalones del candidato de Morena, Armando Guadiana, el senador. Me tiro por la ventana, mi querido Carlos, mi querido Albino. Está muy cabrona la situación allá en Coahuila. ¿Cómo la ven ustedes? Empiezo contigo, Carlos. Pues la situación de aquí de Coahuila se ve desde que se escoge a un candidato perdedor. Lo que pasa es que aquí el señor Armando Guadiana es un personaje muy apático para la sociedad coahuilense. Un hombre que se ha burlado de nosotros en constantes ocasiones, donde se ha presentado del abrazo y del respaldo que le da cuando hacía su proselitismo preelectoral aquí en este estado con la señora Xochitl Galvez. Y veíamos también cómo aplaudía la candidatura y que fuera el elegido al señor Monreal, que nosotros ya sabemos qué significa Monreal en este momento, pues causó la apatía de los coahuilenses en ese momento y el desentendimiento de una sociedad que pedía un cambio en estos momentos. La situación de escoger a un perdedor que ha perdido diputaciones, que ha perdido la alcaldía en el 2021, se postuló para ser alcalde de Saltillo y perdió un hombre, vuelvo a repetir, yo no sé por qué se empeñaron en querer poner a este senador y que también hay que decirlo también, detrás de él hay un superdelegado expanista llamado Reyes Flores Hurtado, el cual es su suplente en la senaduría, ya en el escaño que tiene ya en la Cámara de Senadores. Oye, Carlos, yo entiendo tus exposiciones, tus planteamientos, pero entonces estás diciendo que el presidente se equivoca. No, el presidente de la República juega su papel y juega su papel desde el punto de vista donde se encuentra, desde el poder ejecutivo. Ahora, tiene que defender el presidente, desde su postura en la cual se encuentra en estos momentos, no meterse en las relaciones de lo que es el partido de Morena. Mario Delgado la jugó muy bien. Mario Delgado, que hay que entender también, no llegó a la presidencia de Morena por voto popular de la gente del movimiento, sino por un acuerdo entre el Trife y un acuerdo entre el INEI con Lorenzo Córdoba Vianelo. Llegan aquí a Coahuila y ponen a un aliado de ellos. El presidente de la República tiene que respetar los acuerdos que ya se tomaron ahí en ese lugar. Imagínate al presidente desde el Ejecutivo haciendo las críticas necesarias. Creo que no se vería antidemócrata en estos momentos. Pero nosotros estamos aquí, Vicente, para ver los lados oscuros que el presidente, lo que el presidente no puede decir por su figura que él tiene. Nosotros sí lo podemos expresar desde este lugar. El presidente hoy lo dijo y creo que hay equivocaciones de Ricardo Mejía Verdeja al final del camino, pero tenemos que partir desde un principio para llegar a un final de una equivocación. No sé qué opina aquí mi gran Albino Córdoba. Gracias. Gracias.